¿Cómo es, amigas, amigos? Bienvenidos a Urcari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Egipto. ¡Comenzamos! Número 1. El nombre de este país es República Árabe de Egipto, república por su sistema de gobierno presidencial, árabe por su idioma oficial, mientras que Egipto proviene del griego a Egiptos, que es como se conocía a los habitantes de esa región. Y en su idioma, este gentilicio significaba Casa del Espíritu de Ptah, que era el templo de un dios de la mitología del antiguo Egipto. Número 2. Egipto es el país más poblado del norte de África y la cuarta nación más poblada en el continente africano, por detrás de Nigeria, República Democrática del Congo y Etiopía. Tiene un aproximado de 115 millones de habitantes, además de por lo menos 10 millones de egipcios viviendo en otros países. La mayoría en Arabia Saudita, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Número 3. En este país existieron una gran cantidad de dinastías, imperios y países. Algunas de las más famosas son el Antiguo Egipto, el Imperio Asirio, el Imperio Aqueménida, el Imperio de Alejandro Magno, el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Sasánida, el Califato Ortodoxo, el Califato Omeya, el Califato Abasí, el Califato Fatimí, el Sultanato Ayubí, el Sultanato Mameluco, el Imperio Otomano, el Imperio Británico, la República de Egipto y la República Árabe Unida, hasta finalmente ser el país de la actualidad. Número 4. Egipto se extiende por más de un millón de kilómetros cuadrados, un tamaño comparable al de Bolivia o Venezuela. Aunque gran parte del país se encuentra en el extremo nororiental del continente africano, la península del Sinaí geográficamente pertenece al continente asiático, por lo que Egipto es un país transcontinental. De hecho, es el único país de África con territorio contiguo en dos continentes. Número 5. El Cairo, la capital de Egipto, fue fundada en el año 116 después de Cristo. En la actualidad, con más de 22.2 millones de habitantes en su área metropolitana, es la ciudad más poblada de todo el continente africano, aunque pronto será sobrepasada por lagos en Nigeria. Número 6. El pueblo egipcio es uno de los más diversos genéticamente del planeta. Gracias a su historial de migraciones y conquistas que han vivido sus tierras durante milenios, la población egipcia tiene ancestros nubios, bereberes, etíopes, levantinos, árabes, persas, griegos, romanos, turcos, mongoles, franceses e ingleses. Número 7. La religión oficial de Egipto y la que profesa la mayoría de la población es el Islam, concretamente el Sunni. Esta religión es una rama de las religiones abrahámicas, como el cristianismo y el judaísmo. Por ejemplo, todos los personajes del Antiguo Testamento son parte de su religión, pero quien realmente tiene la cualidad del mensajero de Dios es Mohammed, quien escribió el Corán, que son las sagradas escrituras de los musulmanes. Número 8. El fútbol es el deporte favorito de la mayoría de los egipcios. Por esta razón Egipto es el país que más copas africanas ha ganado a lo largo de su historia, con 7 copas de oro. Además que sus clubes Al-Hali y Salamec son los dos clubes de fútbol egipcio más famosos en todo el mundo árabe y en África. Número 9. Egipto tiene un relieve bastante llano, pues el 80% del país se compone por elevaciones que rondan entre los 150 a los 500 metros. Su región menos elevada es el Cauce y el Delta del Nilo, mientras que su región más elevada está en el Sinaí, donde se encuentra el Monte Catalina, elevándose a unos 2.629 metros sobre el nivel del mar. Número 10. De todos los países con territorio en el desierto del Sahara, Egipto es el país donde menos llueve. De hecho, este país es el que tiene menor tasa pluviométrica en el planeta. Es decir, en ningún otro país llueve menos que en Egipto. Esto se debe a que los vientos que llegan a este país en su mayoría provienen del mismo desierto del Sahara, y el único motivo por el que Egipto está tan poblado es por el abasto de agua que le provee el río Nilo. Número 11. Egipto es la mayor economía del continente africano, con un PIB de 398 mil millones de dólares, una economía similar en tamaño a la de Dinamarca o Nigeria. Pero al estar tan poblado no es un país rico, ya que sus ingresos son bastante bajos. Para que te hagas una idea, la riqueza por habitante de este país es de 3.770 dólares, similar al de países como Bolivia o Venezuela. Número 12. Como legado del antiguo Egipto, en este país hay al menos 138 pirámides, con una antigüedad aproximada entre 4.600 a 3.600 años. Aunque las más famosas son las pirámides de Giza, donde se ubica la pirámide de Keops, la única de las siete maravillas del mundo antiguo que perdura en la actualidad. Tiene 146 metros de altura, conformada por unos 2.5 millones de bloques de piedra. Fue el edificio más alto del mundo durante 3.800 años. Número 13. El río Nilo es quizá uno de los milagros geográficos más increíbles que existen. Es el río más largo del mundo, debido a que sus aguas provienen de tierras tropicales y éstas se adentran en el desierto por más de 6.800 kilómetros hasta el mar Mediterráneo, creando en su delta y ribera el oasis más grande de todo el desierto del Sahara. Número 14. La gastronomía de Egipto es muy variada, debido a su posición geográfica que lo hace de puente entre las cocinas africana, mediterránea y asiática. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el hummus, el falafel, el shawarma, el kebab, el kofta, el pan pita, la molugía, el fulmedames, el kushari, el baklava, el okma y los dátiles. Número 15. Egipto está atravesado por el trópico de cáncer. La mayor parte de su territorio se encuentra en la zona templada del planeta, específicamente en la zona subtropical. Su clima es en su mayoría árido cálido, excepción de la península del Sinaí, donde es árido frío y puede experimentar nevadas. Número 16. Antiguamente el río Nilo experimentaba fuertes ciclos de inundaciones y sequías, pero esto cambió con la construcción de embalses y canales de riego. El embalse más grande es el Nago Nacer. Ubicado en el sur de Egipto, es el quinto lago artificial más grande del mundo, con una superficie similar a la de Brunei o Trinidad y Tobago. Número 17. El cristianismo es la segunda mayor religión de Egipto. Se estima que entre el 10 al 20 por ciento de egipcios son cristianos. Su mayor rama es el cristianismo copto, que fue el resultado de la Sisma de Alejandría, cuando se separó de la iglesia romana desde el año 451 después de Cristo. Esta iglesia ha evolucionado de forma paralela al catolicismo, con muchas tradiciones heredadas del catolicismo antiguo, generando una iconografía y arte bastante particular. Número 18. Aunque es cierto que fuera del curso del Nilo la mayor parte del país es desierto, existen algunos manantiales en este, conocidos como oasis, como los de Bajarilla, Siwa, Jariya, Farafra y Dajla. Estos han sido célebres a lo largo de la historia del mundo antiguo, y servían como centros de aprovisionamiento para los nómadas beduinos, quienes desde antes que las pirámides existieran, ya recorrían el desierto. Número 19. En el sur de Egipto se encuentra el mayor campo de cráteres de todo el mundo, el campo de Hilfkebir, constituido por un centenar de impactos en una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados. Estos son la huella de una de las mayores lluvias de meteoritos de nuestra era, pues se cree que tuvo lugar durante el eoceno, hace aproximadamente 50 millones de años. Número 20. En Egipto se inventaron muchísimas cosas que utilizamos aún en la actualidad. Algunas de las más destacables son, el papel de papiro, los preservativos, la ortopedia, el calendario solar, los caminos pavimentados, el maquillaje, la pasta y el cepillo de dientes, el sistema de lenguaje escrito, las cerraduras, las mentas para el mal aliento, el sistema postal, los perros policía, las velas y muchas cosas más. Número 21. El Valle del Niló es una de las regiones agrícolas más cultivadas y productivas del mundo, ya que los cultivos rodean casi la totalidad del curso de este río. La agricultura contribuye con al menos el 11% del PIB egipcio. Sus mayores industrias en la actualidad, además de la agrícola, es la petrolera, seguida de la química, textil, turismo y electrónica. Su mayor socio comercial es los Estados Unidos, seguido de Turquía y Grecia. Número 22. El Antiguo Egipto es una de las civilizaciones más antiguas, famosas e influyentes en la actualidad. Fue una civilización agrícola y se originó a lo largo del cauce medio y bajo del Nilo. Su historia abarca más de tres milenios y su legado histórico y en la cultura popular sigue vigente aún en la actualidad. Número 23. Egipto tiene una línea de costa de 5.898 kilómetros. Es un país bioceánico, ya que tiene acceso al Océano Atlántico mediante el Mar Mediterráneo y al Océano Índico mediante el Mar Rojo. Esta cualidad ha sido aprovechada mediante la construcción del Canal de Suez, una de las mayores obras de ingeniería de su tiempo, conectando a las mayores economías del planeta, lo que convierte a Egipto en uno de los países más importantes en cuanto a la geopolítica mundial. Número 24. Alejandría, con más de 5 millones de habitantes, es la segunda ciudad más poblada de Egipto y se llama así porque fue fundada por Alejandro Magno en el año 300 antes de Cristo. Durante mucho tiempo fue un centro cultural de la civilización griega. No por nada son conocidos como algunos de los lugares más legendarios del mundo el antiguo faro de Alejandría o su gran biblioteca. Número 25. La bandera de Egipto consta de una tricolor con colores rojo, que representa la historia de Egipto y sus batallas. La franja del centro representa la pureza del pueblo egipcio, mientras que el negro representa el pasado colonial del país. Al centro tiene el águila de Saladino, el genio militar árabe, que representa la fuerza del país. Número 26. Egipto es mucho más que sus pirámides. En este país se pueden encontrar obras arquitectónicas muy hermosas, como la mezquita de Mohammed Ali, la mezquita de Al-Azhar, la de Amr ibn Al-Azhar, la iglesia colgante, el palacio de Montasa, la iglesia de Santa Bárbara, el monasterio de Santa Catalina, la ciudadela del Cairo, la fortaleza Caidbay, el castillo de Saladino y muchos más. Número 27. Si bien Egipto es un país desértico y agrícola, su mar territorial contrasta mucho con su territorio. Por ejemplo, el mar rojo posee algunos de los arrecifes de coral más biodiversos del planeta. En su interior tiene 1.200 especies de peces, 400 especies de corales y 300 especies de tiburones y rayas. Número 28. Los egipcios han destacado en numerosos ámbitos. Algunos de los más famosos son Nagib Mahfuz, Um Kalsum, Omar Sharif, Rami Malek, Mohammed Salah, Amr Diab, Fatem Hamama, Basen Yusef, Gamal Abdel Nasser, Mena Masoud o Ahmed Zewail. Además de personajes bíblicos como Moisés, José y Jacob o los faraones Ramsés II y Cleopatra. Número 29. La fauna de Egipto se compone de especies que pueden sobrevivir en el desierto y en sus valles agrícolas, como los camellos salvajes, el audad, la gacela, el fenec, la cabra montesa de Nubia, el chacal, el ince del desierto, la liebra egipcia, el ganso egipcio, el alimoche, el jerbo o la cobra egipcia. Número 30. Algunos de los sitios más destacables para conocer en este país son el complejo monástico de Abumena, el templo de Tfu, los templos de Abu Simbel, el valle de las ballenas, la ciudad de Luxor, el valle de los reyes, las pirámides y la esfinge de Giza, el museo egipcio, la ciudad vieja del Cairo, el bazar de Han el Halili y muchos más. Y bueno, este ha sido el vídeo de Egipto, espero que les haya gustado tanto como mi hacerlo. Y si quieren apoyar este canal no se olviden de suscribirse, compartir, darle a like y comentar este vídeo ya que eso me ayuda muchísimo. No me quiero ir sin dar antes muchas gracias a los miembros del canal ya que su apoyo es muy importante para mí. Sin más por añadir eso ha sido todo por ahora. Adiós.